Os presentamos el casco Spiuk Dharma, el nuevo modelo tope de gama de la marca Spiuk. Recoge todas las cualidades de su antecesor, el Dagon, mejorando 4 elementos básicos de todo casco de competición. Seguridad, comodidad, ligereza y ventilación. Tiene una forma clásica, pero cuenta con una cubierta añadida para convertirlo en un casco aero, que también nos será útil en días de lluvia o mucho frío. Algunos de los mejores triatletas del mundo no dudan en utilizarlo, como en Eko Llanos, Iván Raña y Mario Mola. Entre las ventajas del casco Spiuk Dharma destaca su alta comodidad, los colores vistosos y elegantes que ofrece y una muy buena ventilación incluso con la cubierta. La seguridad está garantizada con un ajuste del casco a la cabeza muy bueno y fácilmente regulable, gracias a las correas y cierres traseros. También aporta seguridad la tecnología Supercash de refuerzo frontal. Además, el casco cuenta con una tecnología Conhead que permite la inyección de dos densidades de espuma, una interior y otra exterior. Si hablamos de las desventajas, la verdad es que es difícil encontrarle defectos. Debería tener un poco más de espacio en el interior y ser algo más largo por detrás. De esta manera, la roldana que ajusta la abertura del casco quedaría más abajo y así aumentaría la comodidad. En relación calidad-precio merece un 8 sobre 10, ya que es un casco a buen precio y de alta calidad. En aerodinámica tiene una tapa más aero pero sigue siendo un diseño de ruta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.